Necesidades visuales nuevamente, acceso fácil a la computadora en lugar de viajar hacia la universidad, lo que estamos viendo para que están los beneficios, ¿verdad? Las tecnologías utilizadas no interfieren con el medio ambiente, como puede suceder en un ambiente físico. Por ejemplo, si yo le estoy hablando a mi celular en un ambiente físico, eso molesta a los demás. Si estoy utilizando un sistema Braille que no sea digital, el ruido puede molestar a los demás. Si estoy buscando retrocomunicación auditiva y no tengo audífonos puestos, eso puede molestar a los demás. Digo, todo el mundo decía que acostumbré, pero en el contexto de la casa, a distancia, pues estos elementos no interfieren con la educación de los demás. En términos de las necesidades auditivas, pueden observar videos con subtítulos y pueden comunicarse de forma escrita en foros virtuales y correos electrónicos, y eso es bien importante. Asumiendo que la persona ha desarrollado un sistema de escritura adecuado, muchas veces estas poblaciones, como hablan de forma segmentada o minimizada, hay veces que el proceso de lectura, de escritura también es de esa forma. Por ejemplo, si digo ese, mi nombre es Edwin Bella, después yo digo, mi nombre es Edwin Bella, pero quizás ellos digan, hey, y Edwin, ya está. Ya lo comprimen. Lo comprimen. Y lo mismo puede ocurrir en el proceso de escritura. Cuando estamos hablando de educación a distancia, si el estudiante no se ha identificado, usted no sabe eso. Y quizás cuando reciba un trabajo por escrito, usted va a decir, pero este estudiante está en la universidad, cuando usted recibe algo que usted no dice que está fuera de toda norma, siéntese, llame, dialogue con el estudiante. No tema en decirle, mira, esta escritura no está conforme a lo que yo espero en este curso. Podemos hablar al respecto, y va a descubrir muchas cosas, pero no debe ser estudiante. Déjame ver. Ah, rayos, no me queda mucho tiempo. Déjame ver este libro. Oh, I love my math class. I think, like, is a great way to communicate with my teacher. I like it. It's a challenge. Always up for a challenge, and this has been a great one because we've got to learn a lot of new technology. A lot of people know what LingQ is in the business world. Not many people in the education world use it or know what it is. We decided to try to use it for an education purpose, using it as our platform for delivering our class, this math class. It's very accessible, though. Once you get the stuff that you need down, you can just go in, set it up, and in 3G commands be exactly where you need to be for class. You can send instant messages or communicate with her verbally. We can do screen sharing, so if I'm doing an assignment and I need help on it, she can look at my screen through LingQ and say, okay, you did this wrong. You should have flipped that image or you should have made that negative or positive, and then we can do that. You know, your teacher doesn't have to be there in the classroom. She can be, what is it, 200 miles away, and you're still learning math. We talk a lot. We have lots of discussion. We go over problems together out loud. Even though she's not there, I know she's literally right at my fingertips. I am very proud of all of you. You know, you're really working hard. You're doing the math. You're doing the technology. Using distance learning and Microsoft LingQ, I am able to reach out to kids across the nation. Kids who are in need of higher-level math that is adapted to their specific needs. It's not every day you get one of the best teachers in the country. I don't think I would have had that if I was still checking a regular math class. So I really thank LingQ for that opportunity. For that reason, I say that the education at distance is more difficult than the presencial. The same thing is that it becomes 24-7. But... I just want to ask you, right? But we're doing the same education individualized. Many times in the class, we're at that hour, or a half, with the students. Most of the students know, we don't know if they acquired the knowledge or not. Many times they don't come to talk to us, but at distance generally happens. The students are trying to call, they're trying to interact with them. And it's the moment that one takes care of their needs, to accommodate their needs. And they're trying to find... For example, there was a student who had low vision. He was using a magazine that was magnified. And in the medida that he was writing, the student was already magnified in his house. Or in the place where he was. No needed a technology additional to do it. For that, he needed a technology of magnification. Ella lo estaba haciendo por él. Y está utilizando también un marcador, no un lápiz. Un marcador no era un bóligrafo, era un marcador para que el estudiante lo pudiera capturar. Así que esas pequeñas cosas son necesarias cuando estamos dando educación a distancia. Educación a distancia va a requerir para esta población mucho más que esta conferencia de hoy y media. Se vive inconsciente. Hay que desarrollar destreza para poder trabajar con la población. Necesidades emocionales o psiquiátricas. Yo sé que esas algunas son de las preocupaciones mayores que tienen los profesores en el contexto universitario porque tenemos estudiantes con estas condiciones y cada día tenemos más. Y hay algunos también que tienen autismo y no comprendemos algunas de las conductas que muestran los estudiantes con autismo. La educación a distancia elimina quizás ese elemento que nos prejuicia porque es la actitud que tiene el estudiante, ¿verdad? Nos prejuicia y el estudiante puede en su zona de confort trabajar con su curso. Yo he tenido estudiantes con necesidades emocionales. Tuve un estudiante con esquizofrenia y yo lo que hacía era que trataba de crear un ambiente que no fuera intimidante y que no fuera intimidante tampoco a su condición. Por ejemplo, él me decía, llegaba el momento cuando el estudiante tenía que hacer presentaciones frente a la clase y él me decía, profesor, yo no me atrevo porque las personas se ríen de mí. Nadie se estaba riendo, pero eso es lo que sentía. Yo puedo dar mi informe desde mi asiento. ¿Por qué? Ese por qué no es lo importante, porque muchas veces no. Es que el requisito, según el reglamento total y lo que habíamos puesto aquí en el frontuario, dice que ustedes tienen que estar parados frente al salón de clase, a cinco pies de la gente, todo eso, ¿verdad? No. Una de mis mejores estudiantes del curso de asistencia tecnológica era un estudiante con bipolarismo. Son estudiantes que quieren y pueden, pero en la medida que nosotros le creamos ambientes intimidantes, vamos a tener dificultades. Y si no podemos trabajar con el resto del grupo que también establece un ambiente intimidante, va a ser difícil para ese estudiante poder progresar en el curso. Beneficios generales. Conveniencia y flexibilidad. No existen los problemas relacionados a transportación. Puede crear un ambiente de oficina apropiado para estudiar. Los cursos pueden desarrollarse utilizando los principios de diseño universal para el aprendizaje. Me detengo un segundo. Diseño universal para el aprendizaje viene del campo de diseño universal. Diseño universal lo utilizan en el campo de la arquitectura y la ingeniería. Hace tiempo, esos dos campos se dieron cuenta que si cambiaban las estructuras físicas iban a permitir mayor paso de personas con diferentes necesidades en esos contextos físicos. Antes, lo que abría la puerta era una perilla redonda. Esa perilla redonda representaba un problema para personas con artritis, para personas con hipotonia, personas con rigidez. Esto no representa un problema. Porque es simplemente, o le doy para abajo con la mano, o le doy para abajo con el codo. Si puedo alzar el pie, también lo abre. Si hay un fuego ahí, yo voy a abrir esta puerta, no importa si tengo la cabeza, lo voy a abrir. Eso es diseño universal. Si esta mesa subiera y bajara, ya fuera mecánicamente o electrónicamente, sería diseño universal. Porque entonces, una persona con inanismo la puede utilizar y una persona con gigantismo lo puede utilizar. Todo eso lo vemos en el medio ambiente y ya lo vemos como algo natural. Una puerta eléctrica que abre automáticamente es diseño universal. El formato digital es formato universal, diseño universal, porque todo el mundo lo puede utilizar. No importa, no importa cual sea.